Ausencia Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sobre es la ausencia desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué te quejas cuando suspira Tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira Sobre es la ausencia desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué te quejas cuando suspira Tan hondamente mi corazón? Te lo dice la luz que se ha querido Como su amor? No te lo dice la luz que se han querido ¡Gracias!